Midubi entrega viviendas en Zamora, Chinchipe. Julio Recalde, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi, cumplió agenda en la provincia de Zamora, Chinchipe, con la finalidad de entregar cuatro viviendas a familias de escasos recursos, una en el Cantón Zamora y tres en Sentinela del Cóndor. Son viviendas en terreno propio, igual, que estamos no solamente entregando, sino también verificando y constatando, estamos con los técnicos haciendo un solo recorrido, porque las viviendas tienen que ser entregadas totalmente de acuerdo a las especificaciones y bien terminadas, eso es lo que primordialmente estamos revisando y aprovechando, conociendo a las familias y entregando la vivienda. Te dale gracias a Dios por hacer este sueño una realidad y al gobierno, al presidente Lenín Moreno por darnos esta oportunidad de vivir dignamente. Asimismo, en Zamora, junto al gobernador Herman Espinosa y alcalde, visitaron los terrenos ubicados en el barrio Santa Elena, lugar donde se edificarán 50 viviendas de interés social que beneficiarán a más de 200 ciudadanos, con una inversión de 1.1 millón de dólares y generará más de 300 plazas de empleo. Estamos verificando con el alcalde ya la conformación del terreno, que es el trabajo y es un convenio que se tiene con los GATS, para que no solamente entreguen el terreno, sino también lo entreguen ya conformado y listo para la construcción. En Llanza se realizó evento de colocación de la primera piedra en la urbanización Casa para Todos, en donde se construirán 96 soluciones habitacionales para familias en condición de vulnerabilidad, con una inversión de 2.1 millones de dólares, beneficiando a 384 personas. Contigo Zamora Chinchipe, a Ecuador lo sacamos todos.